Mi escuelita, mi alma mater, mi colegio de la calle tan querido, donde aprendí las lecciones más importantes de la live. Ay, no estoy hablando de nada de esa vaina, ni que estudiar, ni esa pendeja de matemática, física, dibujo técnico, que sacada cue. No, 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 yo estoy hablando de lo que realmente importa en este mundo real. Que para sobrevivir en la calle hay que zurrase con lo que la vida te da y no andas con lloradera de que, ay, me tocó la vaina difícil, que no sé qué, no, no, no. Y el primer día de clase es el ejemplo más clásico de lo que les estoy hablando. A uno le toca la vaina fácil. Que si quedaron en el salón con todos sus frenes, que le tocó el profesor que te pasa por plata, que de pronto te sentaste al lado de las mejores riris. Sí, sí, a algunos siempre le toca la suerte. Pero ese alguien nunca vas a ser tú si no te zurras para sobrevivir desde el primer día de clase. Porque si no lo haces, te quedaste en el año y en la vida. Así que vamos a presentarles algunos ejemplos clásicos de las cagadas más comunes que pasan en el primer día de clase. Ya, ya, papá. Primer día de clase, mi friend. Ya sirvió algo el gym, papá. O sea, reviva, que edad es muerta cuando me vean, papá. Voy a acabar con un toad y hasta con la profa. ¡Ah! ¡Ay, a la vida! Primer día de hoy tarde. Bien, vamos a repasar hoy los accidentes geográficos. Y como vimos el año pasado... Buenos días. Eh, prof, cháeme la zorra y loco. Lo que pasa es que tú sabes que yo ahorita tengo como 50 mil followers en Instagram y vaina. Yo hago videos y hago un evento anoche. Ustedes saben que yo tengo que descansar, ¿no? Porque como yo soy figura pública ahora... ¡Qué zorritroso! ¡Ey! ¿Qué es lo que es? Tranquila, chica. Ya llegué. Me guardaron el puesto siempre. ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que yo? ¡Es! ¡Biria! ¡Ah! ¡Ah! Ya cuidado, usted se desplota esta vaina y nos ahogamos todos con esta pu... ¡Ah! No, 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 no. Bueno, ya, 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 ya hagan silencio, vayan a sentarse, eh, ustedes dos, digo, ustedes pueden quedarse ahí, como estábamos diciendo, eh, los volcanes, cuando hacen erupción, que por ahí es cuando sale la lava y ya. No, 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 no.